Tantos momentos de felicidad Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llegas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo Y que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llevas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Y me da la luz Y me da la luz Y me hace despertar Que se aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor